En la línea, la jueza Juana Fuentes, ella es directora general de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces Federales. Sobre este paro queremos hablar con ella. Anoche, ya tarde, cerca de las nueve de la noche, pasadas las nueve de la noche, se llegó a computar una mayoría de juzgadores a favor del sí, de sí irse al paro y sumarse justamente al a la decisión de los cincuenta y cinco mil trabajadores del Poder Judicial para no avanzar en este sentido. Y bueno, ahora son exactamente mil cuatrocientos tres juzgadores, de los cuales mil doscientos dos votaron por el sí realizar la suspensión de actividades jurisdiccionales a partir del primer minuto de mañana, de mañana miércoles, y doscientos uno por el no. Jueza Juana, muchas gracias por permitirnos esta comunicación nuevamente. Al contrario, José, muy buenas noches. Gracias a ti. Gracias, pues ya está listo esto. Anoche hablábamos justo cuando se daba a conocer el cómputo, finalmente no fueron los mil setecientos magistrados porque no estaban todos registrados, entiendo. Sí, hubo afortunadamente mucha participación, cierto es que no los que se consideraban los mil setecientos sesenta. Pero bueno, fue un gran número, fue un ochenta por ciento que representa pues el gran número de juzgadores, sobre todo los que están afiliados a Jufet. Esto es una voz justamente de reclamo a todo lo que está pasando en este momento con motivo de la reforma. Jueza, ¿por qué dicen que esta decisión ha sido de vital trascendencia en la defensa de la autonomía del Poder Judicial? Pues sin duda, no nada más para la independencia del Poder Judicial, esto es en lo que corresponde al ejercicio diario que nosotros llevamos a cabo al momento de conocer de los asuntos que la ciudadanía promueve cuando se ve inmersa en un problema, acude a tribunales federales en búsqueda de un juicio de amparo, que sabemos que la historia de este país siempre se llevó como el mecanismo de defensa hacia los actos de autoridad que violentaron sus derechos. Y por supuesto que esta independencia judicial, esta autonomía que tenemos al momento de conceder un amparo o incluso de negarlo, pues está justamente precedida de la capacidad intelectual y profesional que tienen los juzgadores. Ahora, jueza, ha dicho Ignacio Mier, él es del partido Morena, dice que él es coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, todavía está en funciones, dijo que pese al paro, al paro nacional de jueces, magistrados y ministros y empleados del Poder Judicial, la reforma judicial va y que será dictaminada el próximo lunes 26 de agosto. La pregunta es obvia, ¿para qué entonces va a seguir la protesta si ya se tomó la decisión? No, bueno, definitivamente es una postura que él en su papel de legislador puede tener, pero es una postura no compartida con independencia de lo que él opine. Cierto es que ese dictamen se ha propuesto, tendrán que debatirlo entre los legisladores, tendrán que tomar en cuenta justamente cuál es la postura del Poder Judicial que hoy se expresa a través de estas suspensiones de actividades, donde pues nosotros nos sumamos a lo ya iniciado por los trabajadores y que bueno, somos voces y tienen que ser tomadas en cuenta. La sociedad, bueno, le voy a poner lo que dijo Ignacio Mier primero y le hago la siguiente pregunta. Esto fue lo que dijo, hay discrepancia, la gente estamos pendientes porque al haber parálisis en el ejercicio del trabajo cotidiano del Poder Judicial va a haber retrasos, va a haber justamente casos que no puedan resolverse. Entiendo que hay guardias para resolver lo urgente. ¿Qué es lo urgente? Hago la pregunta porque según estaba leyendo esta mañana temprano, hay una estadística dada a conocer por Víctor Fuentes del periódico Reforma, según la cual diariamente los jueces federales del país resuelven cerca de 8.700 expedientes que incluyen una gran cantidad de casos rezagados de años y cada día de paro judicial afectaría a ese universo de casos. Me gustaría un comentario o respuesta, jueza Fuentes. Justo, lo que pasa es que la suspensión de actividades se decreta e impacta en los 932 órganos jurisdiccionales que hay en todo el país, donde ahí se resuelven diariamente un gran número de asuntos. Y esto obviamente va a impactar en que esos asuntos quedaran suspendidas la tramitación, pero sí queremos que tu audiencia y la ciudadanía lo sepa. Los casos urgentes seguirán siendo atendidos. Esto porque sabemos que está de por medio la vida, la libertad de las personas. Y hace un momento ya se emitió un comunicado para establecer cuáles son los casos urgentes. Por lo tanto, si las personas se ubican en alguna situación de ese tipo, pueden acudir. A ver, vamos viendo cuáles son esas situaciones donde se consideran casos urgentes y los cuales no van a tener retraso. Por ejemplo, en materia penal, las privaciones ilegales de libertad, el mecanismo que tiene el ciudadano para impugnar esa privación ilegal, pues es el juicio de amparo y ellos seguirán en su trámite normal. Esto es hasta que exista la sentencia para tutelar justamente el tema de la libertad de las personas. Y también quiero señalar que en cada una de las sedes habrá comisiones de juzgadores que estarán ahí para en caso de dudas o que la ciudadanía desee conocer cuáles son esos casos y dónde acudir, pues ahí estaremos también para atenderles sus dudas. Tengo entendido que también en el caso de extradiciones de extrema seguridad y urgencia también se considera justamente urgente el asunto. Así es. Va dependiendo mucho de la materia. La materia penal es son varias las hipótesis por las que no se pueden suspender las actividades. Pero no olvidar que también el Poder Judicial de la Federación atiende los temas laborales, atiende los temas civiles y en todos ellos hay hipótesis que se describen como casos urgentes y son los que estaremos atendiendo en cada una de las sedes. Todo lo demás queda momentáneamente en pausa. Decía el presidente con ironía. Ahora sí los jueces, los jueces corruptos no van a poder liberar a delincuentes. Pues bueno, respetable la percepción. Bueno, jueza, pues qué más, porque es un asunto muy delicado, nunca había pasado esto. Yo creo que el presidente no tenía previsto una verdadera revuelta de los integrantes del Poder Judicial quienes están reclamando la autonomía y el equilibrio de poderes, los contrapesos de poderes ante lo que parece ser un avance implacable del Poder Ejecutivo por encima de los demás. Justamente, pues es preocupante que no asumamos con la responsabilidad que como poderes del Estado se tienen. No es aquí de un sometimiento de un poder a otro. Realmente el impacto es hacia la sociedad y es lo que tenemos que reflexionar los tres poderes. Un problema entre los tres no le viene bien a la sociedad en muchos sentidos. Por eso es que nosotros en todo momento hemos buscado el diálogo, en todo momento hemos buscado que estos dos poderes reflexionen sobre cuál es la problemática a la que se enfrentaría en caso de una reforma de esta magnitud. jueza aprobada y pues bueno, seguiremos también en la expectativa de lograr esta madurez o esta conciencia de estos dos poderes para el efecto de debatir cuál es el tema que aqueja con una reforma tan lesiva como es la que todos hoy tenemos en la mano, que es la reforma judicial. Jueza, muchas gracias por permitirnos nuevamente la comunicación. Gracias, Pepe. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. La jueza Juana Fuentes, directora de la Asociación Nacional de Magistrados. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx